Autodescubrimiento personal Introducción En esta sesión trabajaremos el tema de autodescubrimiento personal que nos permitirá conocer si somos personas que nos dejamos llevar por el destino, si somos personas que nos marcamos objetivos claros o si somos aquellas personas que aún planificando nuestra vida encontramos obstáculos insalvables que nos hacen desistir. Finalmente, sería importante identificar si somos aquellas personas que planificamos nuestra vida de una forma sólida que no permitimos que nada altere nuestro camino. Definición del autodescubrimiento El autodescubrimiento es un proceso que permite lograr un concepto realista de nosotros mismos. Respondiendo a las siguientes preguntas ¿Quién eres? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus habilidades personales? Te invito a responder cada una de estas preguntas. ¿En qué consiste el autodescubrimiento? Este es un proceso que consiste en aprender a descubrir todo lo que haga referencia a su ser integral, por ejemplo, pensamientos, emociones, actitudes, valores, aprendizajes, entre otros. Una persona que se conoce a sí misma podrá aceptarse, incluso con aquellos aspectos de su persona que podrían mejorar. Fases del autodescubrimiento Autodescubrirse es un proceso reflexivo que permite adquirir una noción integral del yo, teniendo en cuenta aspectos internos y externos. Como todo proceso, puede ser desglosado en diversas fases, como por ejemplo, la autoobservación, autopercepción, autoconocimiento, memoria autobiográfica, autoaceptación. Algo importante que debemos recordar es que no puede haber autoestima sin autoconocimiento. Análisis FODA Esta matriz de autoconocimiento permite identificar aspectos positivos y negativos que nos acercan a nuestras metas o nos alejan de ellas. Esta matriz incluye cuatro áreas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vamos a describir cada una de ellas. Las fortalezas corresponden a todos aquellos aspectos positivos internos que nos permiten llegar a nuestras metas, como por ejemplo, cualidades, virtudes, valores. Las debilidades corresponden a todos aquellos aspectos negativos internos que nos alejan de nuestras metas, como por ejemplo, la procrastinación. Las oportunidades son todos aquellos eventos externos o situaciones externas que son positivas y nos facilitan el camino hacia nuestra meta. Por ejemplo, participar de un convenio de beca. Las amenazas corresponden a aquellos aspectos externos, eventos externos, pero que son negativos. Estos impiden llegar a nuestra meta en el tiempo estimado. Por ejemplo, la inestabilidad laboral. La escalera del autoconocimiento. Esta escalera permite identificar todos aquellos aprendizajes que han hecho posible que alcancemos las metas hasta el día de hoy. Incluye todas esas vivencias que nos van haciendo subir escalones progresivamente. Esto nos permite ser cada vez más conscientes de nosotros mismos para saber quiénes somos en realidad. A continuación, te invito a construir tu propia escalera del autoconocimiento identificando los aprendizajes alcanzados hasta el momento. Para lograr el autodescubrimiento, es importante tomar conciencia de nuestros aprendizajes alcanzados. De igual forma, es importante construir nuestro propio guión personal. Ser conscientes del tipo de interacción personal que tenemos hasta el momento y conocer cuáles son aquellas referencias externas que influyen en nosotros. ¿Qué te hace diferente? Como parte de nuestro autodescubrimiento, es importante respondernos las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo me ven los demás? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta ahí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo llegar ahí? Todas estas respuestas van a ir construyendo nuestra marca personal. Parte de nuestro autodescubrimiento. Guión de tu vida. Uno de los elementos del autodescubrimiento es el guión de vida. Para ello, podemos considerar los siguientes elementos. Primero, responder a la pregunta, ¿Quién soy yo? Para ello, debemos incluir aspectos que nos permitan destacar, construir credibilidad en los demás y generar empatía. También, responder a la pregunta, ¿Para qué estoy aquí? Es decir, apostar por la transparencia personal como arma contra nuestra falta de confianza. El siguiente elemento es elaborar un relato visionario. Este es un planteamiento sobre lo que propones hacer o lograr. También es importante detallar cuáles son nuestros valores en acción a través de ejemplos concretos y reales. Te invito a construir tu propio guión de vida. De la teoría a la práctica. Tenemos aquí algunos ejemplos y algunas preguntas que nos llevarán a reflexionar. ¿Eres un profesional, estás trabajando y las cosas te van bien? Pregunta, ¿Aún crees que ese trabajo es para toda la vida? ¿Qué debemos hacer? En el segundo ejemplo, ¿Eres un profesional con habilidades personales y también con habilidades profesionales? ¿Dejarás que sean otras personas quienes te etiqueten? ¿Dejarás que sean otras personas quienes te pongan una marca? ¿O podremos construir una marca personal? El siguiente ejemplo, ¿Eres un profesional que ha emprendido un proyecto? Pregunta, ¿Tienes una hoja de ruta? ¿Tienes una secuencia a seguir? Te dejo para que puedas responder a cada una de estas preguntas y encontrar la relación con el autodescubrimiento y nuestra marca personal. Conclusiones El autodescubrimiento es un proceso que permite lograr un concepto realista de nosotros mismos. Autodescubrirse es un proceso reflexivo que permite adquirir una noción del yo, interna y externa. No puede haber autoestima sin autoconocimiento. 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 No puede haber autoestima sin autoconocimiento.